Algodoneros, la marcha quinta ganando terreno Algodoneros, siempre en revolución todos los laguneros Algodoneros, la marcha quinta ganando terreno Algodoneros, siempre en revolución todos los laguneros En revolución la gente está prendida Toda la tribuna con las manos bien arriba Siente la presión que siente toda la liga Esa es la unión de toda la tierra mía Es un hit imparable como siempre El pollo lo perrea porque sabe que se vence Somos el equipo que hace que la tierra tiemble Con la sangre caliente Algodoneros, la marcha quinta ganando terreno Algodoneros, siempre en revolución todos los laguneros Algodoneros